Previo a conmemorarse el vigésimo aniversario de la Guerra del Alto Cenepa, un grupo especial de paracaidistas del Fuerte Militar Patria, realizan un reentrenamiento con la finalidad de mejorar las capacidades de cada uno de los paracaidistas. Es un entrenamiento de rutina que periódicamente lo planifica y ejecuta la Brigada de Fuerzas Especiales. Este es un entrenamiento de salto libre militar, en donde permaneceremos en coordinación con la aviación del ejército, vamos a permanecer hasta el día de mañana realizando este tipo de entrenamiento. Todo esto enfocado y encuadrado para realizar una presentación de salto libre militar por las fiestas del ejército nacional, por los 20 años de la gesta del Cenepa, en donde se realizará una serie de eventos, de actividades, en un programa que se desarrollará el 26 de enero en el Estado Olímpico de Togalpa, en Quito. Y consiste en nuevamente saltar a gran altura, tratar de hacer un trabajo en el aire y posteriormente aterrizar en las mejores condiciones en un lugar, un punto de impacto seleccionado. Estamos saltando a 10.000 pies de altura, el trabajo que estamos haciendo es dos pasadas de 13 hombres aproximadamente, un vuelo de 26 paracaidistas. Se ha escogido este destacamento militar, puesto que se prestan todas las facilidades y disponibilidad de las aeronaves para esta práctica. Mientras que el día de mañana, como parte de las actividades por el Día de la Aviación, también se realizará una demostración en la Brigada de Selva 17 Pastaza. El día de mañana, como complemento a las actividades de las festividades del Día de la Aviación del Ejército, habrá una casa abierta donde se expondrán las aeronaves y complementando a esta actividad realizaremos unos saltos de demostración, el cual está abierto a la población civil. Informo para Zonovisión, Pablo Alascano.